Que se calle en serio, porque llegando a Lima le pondré una denuncia, que demuestre pruebas... Y en sus primeros días en Quito, el futbolista se hospedaría en un hotel cinco estrellas, para luego mudarse a La Pampa, una zona exclusiva... Aquí viven algunos jugadores de la liga, no todos, ojo. Sí, que se calle en serio, porque llegando a Lima le pondré una denuncia, que demuestre pruebas donde yo los llevaba mal vividos, ¡jamás! Milena dijo que cuando... Él dice que yo tengo que pensar antes de hablar, yo creo que él tiene que pensar antes de hablar. La violencia no solamente es de hombre a mujer, es de lo más raro de todo esto. ¡Dáse el FICI! ¡Cuéntame un poquito! Aquí están, aquí está lo prometido, es deuda chicos, de verdad tenemos espacio para cada uno. ¿A que creían que no nos iban a tener? Claro, claro que sí, así que los espero por favor en mi fiesta. Entonces, bueno, por favor, necesito ver este parque porque he visto un detalle... ¡Ábrelo, ábrelo!